Hola que tal gente de YouTube, les voy a hacer un nuevo video, gente de esta ocasión les trae con lo que van a hacer en la parte final del resumen de Boost Champions con este equipo El equipo ya lo dije en la presentación, muchos de esos jugadores ya los he probado bastante, por ahí me dijeron que Torreira ya flojía un poco Y sí, sí flojé un poco, pero tampoco hay mucho donde escoger que de química Tal vez la semana que viene cambie el equipo bastante, depende si saben los toti o no, habrá que ver Gonzalo Quedes me gustó honestamente, es buena carta, de delantero no la pondría, le falta mucha definición Mucha definición, pero en banda es una carta muy top, 41 partidos, 13 goles, 10 asistencias Para jugar de banda izquierda, está muy bien, son buenos números, es una buena carta Para mi gusto le falta mucho remate de posicionamiento y se nota en game Pero todo lo demás lo hace bastante bien, les recomiendo, da buen link sobre todo con Joao Félix Que es de lo mejor que hay, y pues vamos a ver el resumen Comenzamos este primer partido contra este rival que tenía un equipo premio de regular Por ahí lo más destacable, Mané, ese Rashford arriba Tampoco nada del otro mundo, aquí empezaba con esta jugada con Hagi que la perdía Pero luego la volví a recuperar y con una serie de fintas me ponía solo en el centro con Messi Y la tocaba hacia el fondo de la red, 0-1 empezaba ganando al minuto 6 Este rival tengo que decir que me atacó bastante, era bastante bueno atacando Pero la defensa, vean, siempre dejaba mano a mano en la defensa Y pues no puedo hacer eso cuando yo tengo a Messi arriba y yo hago a Félix Porque pasa esto, vean, esas definiciones Si tuviera, no sé, aún, no se me ocurre ahorita aún Werner, por ejemplo Pues sí puedes adelgarte a eso porque no define tan bien Pero con un Messi y yo a Félix no puedes dejar Miren, siempre me dejaba mano a mano No puedes hacer eso teniendo estos tenateros que tengo yo Obviamente por mejor que moviera el porteo iban a hacer gol Así fueron prácticamente dos de los tres goles Luego él hacía una muy buena jugada aquí con Werner De zurda ahí saca un chanflazo bien Y al minuto casi 90 en esta contra me agarra con Rodrigo Que sigue estando hiper chetado No es super top, ni meta, pero está chetadillo Y me anotaba gol Con eso se terminaba el partido, 2-3 me llevaba la victoria Victoria merecía porque tenía más posición yo Y aparte lo jugué mejor el partido en general Plata 1, esta es la de rigor, siempre ganas ese partido Luego íbamos a la de Oro 3 que tenía este equipo interesante Porque tenía muchos SBCs pero bastante buenos Son, Robben, luego ahí tenía cartas interesantes Aquí entre rebotes me llevó el primer gol Y la verdad un gol bastante circunstancial de mi parte Luego aquí este otro penal También yo lo siento muy circunstancial No creo que el rival haya hecho O sea no creo que él lo haya querido barrer o algo así Pero pues si a veces nos pasa en contra Tenemos que aprovecharlo también cuando nos pasa a favor Definimos al ángulo, imparable eso a su Peter Sech Porter con casquito Luego al minuto 47 Aquí es una jugada muy bien armada Entre paredes, Messi, Joao Félix Tocaba al fondo para Guedes Y Guedes surdazo cruzado Ahí tira el raso Se levantó un poco el varón pero tira el raso Siempre que tira el raso Solo tira el raso porque es un poco más chetado Y suelen entrar más Y luego aquí otra buena jugada Aquí con Messi para Guedes Guedes se quita ahí con una finta lateral Y dejaba el centro solo al rival Y pues dejaba Joao Félix en el centro solo para definir Eso no lo íbamos a fallar 0-4 nos poníamos Bastante pues tramitoso el partido O sea sencillo Aquí en una jugada el rival Se encontraba de frente con Robben Se quitaba muy bien a Van Dijk ahí Y en el rebote le quedaba a Rashford Porque Pum la había tapado bien Aún así un partido de trámite realmente Porque no me complicó nada el rival Ganábamos el partido Se acaba la victoria Para llegar a los 3 Bastante tranquilo el partido De momento iba bien Para este punto iba 14-3 Creo que no está nada mal Pero el día sábado siempre se me complica Siempre pierden los partidos de más Y pues me ponía aquí este partido Para oro 2 Que para este punto ya no iba tan bien Y pero este rival A pesar de tener buen equipo No me complicó tanto Aquí está jugada con Hagi Que es lo que me gusta de Hagi Que aguanta muy bien el balón Aunque le choquen Suele aguantar bien por cuerpo Y pues ahí anotó ese gol Luego aquí defiendo mal con Van Dijk Y permito que Mbappé tire Que aunque ahí no cayó el gol Provoca el rebote Para que Hawar rematara Este rival jugaba muy bien Hay que decirlo Aquí buena jugada con Van Bergen Que es mi revulsivo estrella La tocada solo para Joe Félix Que con una serie de fintas Zurdazo al posto izquierdo Anotamos el 2-1 Bueno 1-2 Luego el rival me iba a empatar Con esta jugada Pase al fondo para Mbappé Otra vez ahí yo marco mal Porque debía haber cubierto el pase Y con el portero moverlo Para tapar el primer poste Pero defendí muy mal La verdad de otra vez Aguar me anotaba por ahí Minuto 78 Corrida del Chucky Lozano Al centro para ¿Quién más? ¿Quién más me va a definir Los partidos importantes? ¿Quién más? ¡Mitchell Van Bergen! Les digo que es el mejor Revolución de la historia Tiene números brutales Van Bergen Nos llevamos la victoria Un poco tal vez inmerecida Porque el rival había jugado Bastante bien Pero era para cualquiera Honestamente Fue un partido muy parejo Nos llevamos el partido de oro 2 Rival para oro 1 Equipazo tremendo el rival Tremendo equipazo Era muy buena parte del rival Vean aquí esta jugada Que se hace con Robben Que muchos lo usan Y es muy bueno Pero yo no me lo he hecho Ni creo que me lo voy a hacer Porque realmente Van Bergen Sí es mejor que Robben Aunque no me crean Son posiciones diferentes Van Bergen es delantero Es más delantero Y Robben es más banda Pero igual Teniendo a Van Bergen No lo sé No siento que valga la pena Aparte no creo que lo vaya a usar Pero es muy buena carta Robben Sobre todo muy rápido se siente O sea Lo he visto Y es muy rápido Muy imparable Luego aquí su proms Tiro cruzado 0 a 2 Empezamos perdiendo Hasta el minuto 60 Gente Pero empezaba la fiesta De Joe Felix Y ya había metido Van Bergen de cambio Y vean ¿Quién me va a anotar El primer gol? Van Bergen 1 a 2 Y ya con Van Bergen En la cancha Robben se hace chiquitito Al lado de De la bestia Van Bergen Otra vez Aquí el pase filtro Iba para Van Bergen Pero me quedó el rebote Lo iba a aprovechar Me quitaba un central Y Joe Felix 2 a 2 Me empataba el partido En cuestión de 7 minutos Se da el 67 Luego Minuto 75 Aquí Jonathan Dos Santos Para Joe Felix Joe Felix Y Van Bergen Juegan una pared brutal Y quién más va a definir Otra vez el partido Importante para oro 1 Mitchell Van Bergen Gente Tienen que probar esta carta Es brutal Y aún así Yo cometí una rompa O sea Fatal Fatal Ni supe cómo decirlo Aquí me barro sin sentido La verdad Pésima Jugada defensiva Ahí mía Pésima Pero cae siempre El minuto 91 Cuando tengo un penal en contra Me quedo parado en el centro Porque suelen tirarla al centro Y vean La atajamos Y con eso logramos Lloramos la victoria El rival era bueno Tenía buen equipo Pero te enfrentabas a Mitchell Van Bergen No puedes decir nada en contra De Mitchell Van Bergen Volvimos a llegar a oro 1 Una semana más Ya toca estar practicando Para tratar de llegar a Elite 3 Y mejorar un poco más Pero Poco más que decirles gente Nada más decirles Que si tiene este Van Bergen Úsenlo de revulsivo Es espectacular También Jonathan Dos Santos De revulsivo va bastante bien Me gusta más que Firmino Y que Héctor Herrera Aunque no lo crean Van Bergen Números brutales 108 partidos ya 64 goles 36 asistencias Prácticamente todos los partidos De revulsivo Es un número de locos Pero bueno gente Hasta que es el video de hoy Dejen su like Comenten y suscríbete Para estar viendo más videos No olviden en Twitter Que está en la descripción Y en Twitch Que también está en la descripción Y hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.